¿Y qué tal? ¿Macharacu? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo hermano, si estás viendo este video el día de hoy después de la falla de Magali, eso quiere decir que tengo hambre hermano, por eso únete a Premium que estamos sortiendo una televisión LED, si ya eres Premium, tienes esta semana, eres Premium puedes ir acá a la pestaña de comunidad, vas a ver la foto de Camelón con la televisión que no es para él, puedes seguir, comenta para poder participar, así que si aún no eres Premium te puedes unir a Premium acá en la descripción del video. Por favor únete a Premium para no hacer estos tipos de videos, el día de ayer salió un ampay y el día de hoy también salió a hablar las personas perjudicadas, bueno una solamente, la que ustedes ya saben, así que el día de hoy vamos a hacer 20 señales para que tú sepas y no seas como el gatito y caigas otra vez, que sepas que tu amiga o tu flaca es una Melixa Ares, es Melixa porque si no me puede caer una denuncia, claro, claro, inteligente, inteligente, eso. Una de a Premium muchachos, una idea a Premium. Si la flaca te dice, o sea, si estamos ya, pero cada rato estamos peleando y la verdad no sé, no sé cómo va el rumbo de esta relación. ¡Hermano! ¡Es una Melixa Ares! Lo peor que tú le crees, pero hermano. No, es que andamos peleando y la verdad no sé cuál es el rumbo, me siento como soltera. Mentira, amigo, ten cuidado, va a salir tu ampay también. Si la flaca te dice, o sea, si estamos casados ya, pero dormimos en camas diferentes, más que todo por los niños. ¡La flaca es una Melixa Ares! ¿Por qué hacen eso, chicas? ¿Por qué? O sea, lo entiendo de los hombres, ¿no? Camaleón también dice, no, por los niños. Pero tú, amiga, por favor, un poquito de dignidad, estás diciendo esas cosas acá a los muchachos, le estás engañando. Si te dice, ya terminamos, pero vivimos juntos y también dormimos en la misma cama. ¡La flaca es una Melixa Ares! Y todavía te dice, no, o sea, si estamos separados, pero o sea, si dormimos en la misma cama, amor, espérate, gordo, no te molestes. Dormimos en la misma cama, pero no pasa nada, no pasa nada. Una que otra manoseada, pero yo me hago respetar. Yo, gordo, no te pongas así, pues. Si la flaca te dice que sí están, pero que la tienen descuidada. Es una señal de que esa flaca es una Melixa Paredes. O sea, si estamos ya, pero como que ya me tiene un poco descuidada. Tú sabes, bueno, ahí abajo ya me está jadeando. Palpita eso, no, 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 me tiene muy descuidada. No sé, ah, de repente ahorita puedo atracar. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos al estacionamiento. Ah, en mi camioneta. Ahí vamos, pues vamos. Y ella te dice, ay, no, amor, solamente soy un amigo de trabajo. Además, lo odio, ah, me cae súper mal, no lo soporto. Es una señal de que la flaca es una Melixa Paredes. Un amigo del trabajo, no lo soporto, me cae mal. Es un viejo truco, amigo. Por favor, no seas, tienes que caer parado. O sea, el gato debió caer parado, pero no pudo. Tú, tú eres la esperanza, amigo mío, tú. Si tu flaca te dice, no, amor, mi amigo, ese, el musculoso, el guapito, es gay. Dice, es gay, es gay. Tu flaca es una Melixa Paredes. Hermano, es el viejo truco del amigo gay. Tú sabes y lo ves ahí chapando tu flaca. Qué raro, ¿por qué se están besando si es gay? O de repente su amigo es youtuber, está diciendo 24 horas siendo hetero. Como la divasa, no, como estoy pensando mal de ella, no, no, no. Si tu flaca te dice que solamente es un amigo, pero lo dice en tono amargo, molesto. Amor, ya, es que solamente es un amigo, solamente es un amigo. Tu flaca es una Melixa Paredes. Ya, ese tonito es ya de que quiere decir la verdad. Hermano, porque tú te das cuenta ya, tu amigo, pero ¿por qué te toca las nalgas? No, es que así yo me acuerdo de chiquito. Mentira, amigo, mentira. Si tu flaca le dice a la gente que eres un papá chochísimo. Amigo, es una señal de que tu flaca es una Melixa Paredes. Uy, no vieras mi esposo. Uy, es chochísimo con sus hijos. Ay, ese camaleo. Chocho, chocho con sus hijos, ¿ah? Si tu flaca le dice a tus amigos que están separados desde septiembre y tú recién te enteras. Es una señal de que tu flaca es una Melixa Paredes. Y tu flaca le va contando a sus amigos. Y tu flaca le va contando a tus amigos. No, yo con él ya acabé en septiembre, hemos terminado la relación. Tú recién te enteras, tú dices, ¿qué? Pero si ayer nomás hemos cachado, ¿por qué me dice eso? Si tu flaca te dice que va a ir al gym y regresa con el cabello mojado. Es una señal de que tu flaca es una Melixa Paredes. Tú desconcertado. Amor, ¿por qué con el cabello mojado se ha ido al gym? No, mi amor, es que he hecho cardio. Ya estoy sudando por el cabello. Uy, no, es los aminoácidos que estoy tomando. Uf, no, no, no. Pero sudas hasta por todo el agua. Y te dice que todavía vive con su esposo porque no tiene a dónde ir. ¡No, flaca! Es una Melixa Paredes. Es que de verdad, te juro, yo quiero salir de esa casa, de verdad. Pero con 40 mil soles al mes no me alcanza, bebé, no me alcanza. Por favor, espérame hasta diciembre. No, de este año no, del otro. Por favor. No, espérame. Y cuando vas a terapia de pareja, tu flaca le pregunta a la psicóloga. Ahora, una pregunta, este... ¿Se puede amar a dos hombres a la vez? No sé, es una curiosidad. Quisiera saber, ah. ¡Tu flaca es una Melixa Paredes! Y dice, amor, ¿por qué le estás preguntando eso? ¿Cómo que dos hombres a la vez? No, mi amor, lo digo por ti y por mi papá. ¿Te acuerdas que mi papá me abandonó? Pues eso, doctora, quisiera saber si se puede amar a dos hombres a la vez. Ajá. ¿Te acuerdas con te? Pero el negro, sí. Y te dice que está tomando clases de baile. Y no viene a dormir a la casa. Tu flaca es una Melixa Paredes. Tú ahí ya estás sospechando. Es que es raro. No viene a dormir cada vez que se va a bailar. No, mi amor, que esos bailes estamos practicando, uff. Todo el que se viene el gran show. No, se viene el concurso. No, no. Si tu flaca ya no te dice amor, sino que comienza a llamarte gatito. Es una señal que puede ser una Melixa Paredes. Tú palteado, no. Amor, ¿por qué me dices gato, gatito? Si no tengo los ojos claros, mis ojos son negros. No, mi amor, sino que como tú eres de cono y yo tenía un gato negro, como que son del mismo color. Por eso te digo gatito. No, no, no. Por los ojos no. Si no, por... Por churro. Cuando de la nada se pone cariñosa, cuando nunca lo ha sido. Tú blanca, es una Melixa Paredes. Si publica que terminaron y tú ni enterado, es una señal de que es una Melixa Paredes. Paredes. Claro, Melisa. Tú te voy a saber. Después de la pay recién publicas. La gente se va a dar cuenta. Tú tienes que ser como Roxana Molina. Antes de ir a tu querido show, ya había publicado. Ya terminé mi relación con la canción de Saturno. Ya cualquier cosa. Si me ven, por si acaso, ya terminé. Así tienes que ser. Pero Roxana Molina es más mosca. Te falta, Melisa. Te falta. Si te dice, amor, hay que darnos un tiempo. Y después de un mes, llega y te dice que ya reflexionó. Es una señal de que es una Melixa Paredes. No, amor, sabes que hay que darnos un tiempo. Un mesecito, más o menos. Dos meses. Creo que dos meses puedo reflexionar bien. Hasta tres, hasta tres, amor. Depende, depende, depende de cómo me va este verano. No, te lo digo nomás. Si cuando le comienzas a reclamar y ella comienza a llorar. Puede ser una señal de que sea una Melixa Paredes. Ahí está, en plena entrevista. Y ahora, no, no, la verdad. La palabra vale más que todo, la verdad. Yo no entiendo, yo... Este... Pero le fuiste sin fiel. O sea, hay que poner las cosas claras, ¿no? O sea... Puta, cagona eres, ya neta. Cagona. Si acepta un trío y pa' colmo con tu hermano. Es una señal de que puede ser que sea una Melixa Paredes. Oye, esa sí recién me enteré, ¿ah? Estaba viendo Peluchini. Uy, qué, ¿verdad? El Agustiné sí tenía razón, ¿ah? Ahí está, todo se sabe. Todo sale a la luz. Y bueno, pachaleco, espero que les haya gustado este videito. Ya sabes, si te gustó, dale like, comparte el video. Ay, que voy y lo pachemos. ¿Cuál pachemos, hermano? Si hemos hecho un video igualito de Cristian Domínguez. Está en mi canal. Cuando Cristian Domínguez también hizo con la bailarina. Pum, hicimos el video. Ahora le tocó a Melixa. ¿Parees? Y hacemos el video también. Así que ya sabes, te puedes unir a Premium. Estamos sortiendo una televisión LED. Tienes esta semana para poder participar. En la pantalla de comunidad está la foto para que puedas comentar y entrar a sorteo si eres Premium nada más. Así que únete a Premium. Estamos sortiendo a la televisión LED. Cuídense muchachos, nos vemos. No, hermano, tú estás ahí con ella, ahí en la misma cama, viendo ahí TikToks. Luego vas a Instagram y publica, ¿no? Ya hemos terminado mi relación. Amor, ¿cómo que has terminado mi relación? Si estoy a tu costado. No, no, no.